Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. La venganza está próxima, ya sabéis, en el próximo torneo de San Luis se enfrenta Gary Kasparov con Magnus Carlsen. Os traigo rememorando las partidas que disputaron en el 2004. He traído las dos días anteriores, las dos partidas que habían jugado y os traigo la tercera que habían jugado ya que solo se enfrentaron tres veces. Pues esta era la última partida donde Gary Kasparov tenía las piezas blancas, Magnus Carlsen al otro lado del tablero, las negras. Kasparov salía con una apertura inglesa con C4, le respondía aquí Carlsen con caballo F6. Después de caballo C3, G6, E4, D6, D4, alfil G7, pues aquí las blancas juegan caballo F3. Entonces, vemos como la posición ha traspuesto a una defensa india de rey, donde ahora las negras pusieron bajo seguridad a su rey. Aquí alfil E2 jugó Gary Kasparov. Tienen preparado ya las blancas del enroque y las negras atacaron con E5. El centro es lo que normalmente se juega en la india de rey. Normalmente esto es la variante principal. Y aquí jugó Kasparov alfil E3 protegiendo al peón central. Pero aquí lo más jugado no es alfil E3, sino que la variante principal es en roque corto, seguido de caballo C6. Las blancas ganan espacio en el centro atacando a ese caballo que se va a E7. Pero no jugaron en roque corto, sino que hicieron alfil E3. La partida siguió con E por D4, caballo por D4 y ahora C6. Que es una jugada que no solo evita un salto en alguna variante del caballo, sino que lo más normal aquí es que prepara D5 apoyando el peón central. Aquí las blancas reforzaron el centro con F3 y sobre todo están controlando la casilla G4, donde en alguna variante este caballo puede venir a molestar al alfil de casillas negras. Siguió la partida con torre E8. Una jugada que lleva la torre a la columna semiabierta y vemos como esa torre está atacando por rayo X al alfil y también al rey de las blancas. Por lo tanto, ahora ya se está amenazando un inminente D5 y cuando las blancas capturen el alfil quedaría colgado. Es por eso que en esta posición aquí Kasparov retira el alfil a F2 y D5 de Magnus Carlsen, pues atacando el centro ya, haciendo la ruptura, capturó Kasparov por D5. Vemos como el alfil ya se ha apartado y ya no está a tiro de la torre, aunque el rey todavía está en el centro. Aquí capturaron las negras y ahora las blancas lo que juegan en vez de capturar aquí, donde se quedaría con una estructura de peones similar, pues lo que juega Kasparov aquí es C5. Una jugada muy interesante que hace que las negras obtengan un peón aislado en el centro. Una debilidad. Está además bloqueado por un buen caballo, un centinela de Ninzovic. También con el avance de este peón, lo que consiguen las blancas es obtener un punto fuerte en D6, donde más tarde puede desplazarse un caballito mediante caballo B5 y estar llegando a esa potente casilla. Por otra parte, también de cara a un final, las blancas tienen tres peones en el flanco de dama contra dos de las negras. La partida siguió con caballo C6. Magnus Karsen desarrolla, digamos, una pieza y aquí las blancas ponen bajo seguridad a su rey. La partida siguió con caballo H5. Una jugada interesante, donde Magnus Karsen no solo le da actividad a su alfil, que está coordinando junto con el caballo en D4, sino que con esta jugada también prepara un salto de caballo a F4, donde podría venir una dama a G5 y estar amenazando un potente jaque mate en la casilla G2, coordinado con el caballo. Así que lo que juegan aquí las blancas es dama D2, controlando esa casilla para que el caballo no se haga fuerte. Y ahora una jugada de Karsen interesante, donde lleva el alfil a E5, pues coordinando con su caballo en la casilla de F4. Si logran esa posición y la dama viene a G5, el jaque mate estaría ya en las puertas de las blancas. Es verdad que se podrían defender, pero un caballo en F4 es muy potente y todas esas piezas merodeando alrededor del rey no pueden ser buenas. Así que en esta posición, las blancas, Kasparov juega G3, que defiende de una vez la casilla F4. Pero también es verdad que con el avance debilita la casilla H3, por lo tanto, el alfil va a venir rápidamente. Es la jugada elegida por Magnus Karsen. Alfil H3 tocando a la torre, Kasparov la apartó, llevándola a la columna E, disputándole esa columna a la torre negra. Y aquí jugaron caballo G7. Claro está, este caballo ha quedado desplazado en la columna H y visto que ya no tiene la casilla F4 y jamás la va a tener porque el peón la controla, prefiere reciclarse y buscar una nueva vida, mejores pastos donde ir a comer lechuga. Ya sabéis que los caballos quieren tierras productivas. Así que más tarde quizá lo quiere desplazar a F4. Aquí jugaron torre AD1, Kasparov centraliza la torre y ahora torre C8. También Karsen centraliza esta torre. Caballo B de 5. Mirad como este caballo ya está tratando de ponerse en una casilla bien fuerte, tratando de convertirse en un caballo lechuguero, como todos sabéis. Aquí no solo amenaza con convertirse en ese potente caballo lechuguero, sino que también ahora con la salida del caballo, descubre la acción de todas las piezas sobre la debilidad negra, sobre el peón aislado. El intento de conservar ese peón mediante eliminación de defensores, por ejemplo, con alfil por C3 para que el caballo no proteja ese peón y luego defenderlo, por ejemplo, con caballo E7 y dama, sería un error. Mirad lo que os digo, caballo, perdón, alfil por caballo, alfil por C3, vendría B por C3, es verdad que las blancas se quedan con unos peones doblados, pero mirad como no se puede defender el peón de D, ya que sería un gravísimo error. Caballo E7, ahora parece que lo defienden dos piezas, lo atacan dos piezas, pero ¿qué pasa? Que el alfil de casillas negras que defendía la casilla D6 ha desaparecido, por lo tanto, este caballo es un caballo muy potente, un caballo lechuguero, un caballaco lechuguero que en esta posición está atacando no solo al peón de B7 que puede volver a atacar a la dama, sino que también está atacando directamente a las dos torres, por lo tanto, una posición totalmente ganadora para las blancas. Ese caballo sería, ahora mismo, el rey de la pista, como todos sabéis. Aquí, es por eso que Magnus Carlsen no captura este caballo y pretende, pues, conservar ese alfil para cuando el caballo se posicione en esa casilla, meterle, pues, con todas las fuerzas del mundo mundial. Aquí jugaron A6 molestando al caballo y Kasparov lo metió ya en la fuerte casilla que os he explicado atacando a las dos torres. Así que ese caballo hay que eliminarlo, el caballo lechuguero no puede existir ahí y Magnus Carlsen hace alfil por D6, C por D6, y ahora vemos que el peón está siendo atacado. Aquí lo avanzan atacando al caballo para que, si capturan las blancas, pues, puedan recuperar la pareja de alfiles. Pero lo que juega aquí Kasparov, que llevaba las piezas blancas, es caballo E4 saliendo de la amenaza y protegiendo a su peón. Aquí jugaron alfil F5. La idea es sencilla, elimino a este caballo, que es el defensor de D6, y nos zampamos al peón. Pero es que aquí Kasparov ya jugó una jugada muy buena. D7 ataca a las dos torres. Ese peón está ahí. Y mirad que ahora, si las negras lo capturan, dama por D7, pues, ¿qué pasaría? Os invito a parar el vídeo para pensar qué es lo que pasaría. Sería un grave error eso, ¿eh? Ya lo habéis visto todos, seguramente. Vendría el caballo a F6. Y este caballo aquí sí que, como veis, es el rey del bailoteo. Es un caballo lechuguero, jefe de la pista. Esta es ahora mismo el que manda en todos los bailarines que hay en el otro lado del tablero. Estaría atacando a las tres piezas, haciendo un triplete a mí, a rey-dama y a la torre. Así que las negras se tendrían que ir aquí a las duchas rápidamente. Es por eso que dama por D7 no la hace aquí Magnus Carlsen. Y lo que hace es alfil por D7. De captura, pero ahora aquí viene ya alfil por D4 recuperando su peón. Y una cosa muy importante que hay en la posición. Que este alfil junto con el caballo están coordinando en F6. Y amenazan con meter ya el caballo en F6 dando doble a rey-torre. Y mirad que no es fácil defenderse en una jugada como apartar la torre para cuando este caballo venga a F6 atacando al rey. Se mueva y parece que ya no captura la torre. Sería un error también. Ya que igualmente viene a F6 y después de atacar al rey y rey H8 dama H6 muy potente. Ya que el mate es inevitable en H7. Por lo tanto, ojito, que es una posición demoledora de Kasparov sobre las piezas negras. Y aquí en vez de torre F8 lo que juegan es la eliminación de ese alfil. Recuperan la pareja de alfiles. Bueno, no la recuperan sino que se la eliminan al blanco también. Y ahora dama por D4. Ahora es la dama la que reemplaza al alfil. Y mirad como no solo la dama coordina ahora en F6 con las amenazas que hemos visto. Sino que torre y dama también está atacando al alfil. Y no es fácil parar esas dos amenazas. Mirad como alfil por F6 apartarse de la amenaza pierde ya que caballo F6 da el doble. Y después de que se mueva el rey se zampa en la torre ganando la calidad y con una mejor posición. Y si eligen la jugada que eligió aquí Magnus Carlsen ya seguramente por desesperación. Caballo F5 intentando patalear un poquito y también tender alguna trampilla. Como vamos a ver más adelante se pierde rápidamente. Casparón no le importó ya que tiene dama por D7 ganando en el acto la pieza menor. O sea, ahora tienen dos piezas menores las blancas por una de las negras. Siguió la partida con dama B6 atacando al rey. Se movió el rey a H1 y torre D8 atacando a la dama. Pero dama A4. Se cambiaron las torres. Torre por D1. Dama por D1. Y ahora el peón este pues Magnus se lo zampa. Recupera un poquito de material pero no es suficiente. Evidentemente está atacando el peón de A2. Así que lo que juegan aquí la blanca es dama B1. Por una parte está defendido al peón y le ofrece el cambio. Ya sabéis que la simplificación en el ajedrez cuando se tiene ventaja es el camino más fácil para ganar. Así que lo que juega aquí Karsen es mete otra torre aquí. Dice cámbiame a mí. Por lo menos tengo una torre en segunda. Aquí dama por B2. Torre por B2. Se amenaza a ese peón. Pero aquí ya consolida Gary Kasparov con alfil C4 defendiendo ese peón y consolidando la posición. No obstante Karsen intenta tenderle alguna trampita con caballo D4. Es el último recurso esperando que se equivoquen las blancas. Por ejemplo no es la jugada que elige aquí Gary Kasparov sino que por ejemplo vamos a hacer una jugada muy mala. Por ejemplo alfil B3 para saber las trampillas las que tenía preparada aquí Manu Karsen por si se equivocaba Kasparov que no lo hizo. Pues vendría caballo por F3 y son las negras las que ganan ya que se amenaza un jaque mate directo en H2. Y es verdad que todavía se puede evitar pateleando pero pierden la partida igualmente ya que aunque jueguen caballo F6 pues con esta intermedia que gana el tiempo suficiente para venir a G4 y defender ese mate seguirían ganando igualmente las negras ya que Rey G7 ataca al caballo. Caballo G4 defendiendo el mate pero este caballo no solo amenazaba el mate junto con la torre sino que también amenazaba la torre. Y se la zamparía en caballo por E1 y mirad que son las negras las que tienen pues una calidad y dos peones de ventaja. Así que alfil B3 sería un error. Llegado este momento Gary Kasparov que tiene una pieza de más no se equivoca. Ahí lo que juega es su torre a E3 defendiendo en F3 y obligando a las negras a tirar la toalla ya que tienen totalmente consolidada su posición con una pieza de ventaja. Bien pues espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis pegarle ahí al botón del me gusta un buen botonazo. También suscribiros que está el botoncito ahí con la campanita la activa y así YouTube os avisa y pronto se verán estos dos gigantes las caras. Aunque eso sí es Fischer Random ya sabéis ajedrez 960. Y sin nada más pues en la descripción del vídeo también os estoy dejando el enlace a chess.com donde tenemos allí un club donde podéis uniros allí todos los que queráis. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.